La historia de Cervantes ¿Cómo? Es que ya estás otra vez que no te hable cómo, cómo te estoy hablando Yo no te pedí venir a vivir contigo Volvérselo con caballero andante con causa, ni grado ni gracias El toque está en desesperar sin ocasión Porque por lo que yo quiero, a Dulcinea del Toboso, tanto vale como la más alta princesa de la tierra Yo soy tu empleada, tú eres mi jefe No me gustaría que la gente del equipo me perdiera el respeto Mire, los motivos nunca son provocados por la actitud o el comportamiento de una mujer El único amor verdadero es el de Quijada o Quijano por Dulcinea del Toboso Un producto de su imaginación ¿Por qué no puedo ser yo el ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha? ¿Y si la verdadera vida está en la cabeza de Quijote? Y nosotros no somos más que personajes soñados por él Lo tengo Copiar a Cervantes, copiar el Quijote Eres libre de hacer lo que tu imaginación te dicte